Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Gracias por compartir nuevamente en Geraldine en YouTube. Le quiero dar la bienvenida a mi amigo César Riveros, que es mi amigo de hace mucho, mucho, mucho tiempo y por fin se me hizo que me entrene, que me ayude un poco a quitar el brazo de tamalera para poder pasar también la prueba del salero, porque sé que ustedes nos han escrito y quieren este tipo de videos. Entonces hoy vamos a tener una rutina funcional. Así que no se vayan. Bueno, nos ponemos en tu mano, Césarito. Muchas gracias, Geraldine. De verdad, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Vamos a trabajar el día de hoy una rutina, como decías, para brazo. Lo primero que tenemos que hacer es calentar. Siempre yo les recomiendo calentar. Nunca empiecen a entrenar. Trabajo de fuerza en frío. ¿Eso quiere decir cardio? Pues no necesariamente. Vamos a ir poco a poco. Vamos a empezar con algunos estiramientos. Ah, vale, perfecto. Pero todos íbamos a hacer brazo. Estiramos hacia arriba. Estira, estira los brazos. Exacto. Ahora hacia abajo con las piernas extendidas. Y poco a poco vamos a ir aumentando el ritmo de trabajo y de esfuerzo. ¿Ok? Otra vez hacia arriba. Y ahí flexiono el codo. Eso, flexiona. Y mándalo hacia atrás. ¿Así? Exactamente. Así como si te tocara la espalda. Te acomodas la etiqueta, la cadenita, el collar. Exacto. Te rasca, que toque el otro. Ahora cambia el brazo. Vamos con el otro. Ok. Ahí está. Estiramos. ¿Eso qué hace? Elongar los músculos nos ayuda a que estén oxigenados, a empezarlos a calentar, a que estén preparados para trabajar. Ahora hacia el frente. Este se llama caparazón de tortuga. Imagínate que caiga un caparazón. Hacemos el pecho hacia adentro y con los brazos armamos una especie de caparazón de tortuga. Ahí lo tenemos. Luego con las manos hacemos círculos. Con eso estamos calentando todos los músculos del antebrazo, de la muñeca. Ahora hacia el otro lado. Sí, es que es súper importante calentar. Es importante. Aunque no levantes mucho peso. Aunque sea poquito. Hay que hacer algo de calentamiento. Abro y cero la mano. ¿Por qué? Porque frío. Ustedes conocen la plastilina. Cuando la plastilina está fría, está dura y se rompe. Si la calientas, empieza a moldear. Se pasa lo mismo con el cuerpo. Eso, extiendo y flexiono. Ahí está. Un poquito con la pierna. Ahí estamos. Aquí empezamos a hacer un poco más intensivo el calentamiento. Tú me corriges, ¿eh? Porque... Sí, sí, sí. Tómate de las manos y vamos arriba. Porque seguramente yo, así como... Al piso y arriba. A veces hacemos los ejercicios mal, ¿no? También de postura y eso es muy importante. Así es. Muy importante la postura, cómo tenemos el abdomen. Concentrarse en hacer todas las posiciones, todos los ejercicios de la mejor manera posible. Empezamos con una rodilla y ve también mis brazos. Eso. Eso. Como que el codo va a tocar la rodilla. Exacto. Ahí estamos calentando zona abdominal. Hay que mantener obviamente el abdomen y todo duro. Síguele a comprime. Que la pompa... Fíjese, en vez de que esté el abdomen suelto todo el tiempo, el ombligo, mételo hacia la espalda. Exacto. Comprime lo, replegándolo hacia aquí. Eso nos ayuda a tener un core. Esta parte se llama core. Core. La parte central del cuerpo. Que es muy importante porque es la que nos va a dar estabilidad. Y nos va a ayudar a tener core. Además, en todos los deportes es tan importante el core, ¿no? Es muy importante. O sea, es como la base, el centro. Es el centro del cuerpo, es la base. Si tú tienes un core fortalecido. Dale, dale. Hay que hacer movimientos. Pa, 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 pa. Puedes dedicar, puedes sentar. Esto es el centro del cuerpo y es lo que nos mantiene estable, nos mantiene el equilibrio y nos da fuerza. Y sobre todo también para no lastimarse la lumbar. La lumbar, ¿no? Exacto. La lumbar, ¿no? Exacto. Siempre hay un problema con las lumbares. Si tenemos el abdomen fortalecido, siempre la espalda nos va a agradecer. Ahora sí, comenzamos. Vamos con una rutina, como decíamos, para brazos. A ver. En brazos tenemos varios músculos. Los principales son el bíceps, el llamado conejo. Ajá. ¿Recuerdas? Dime una cosa, Cesarito. Para los, o sea, el peso, por ejemplo. También no necesariamente, o sea, es lo que tú estés cómoda levantando o cómodo, ¿cierto? Cómodo hasta cierto. Exacto. Y te exigiendo un poquito más. Así es. Parte del ejercicio es justamente salirse de tu zona de comodidad. Porque estamos cómodos en la vida. Claro. Al caminar, al subir, al bajar, etc. Entonces el ejercicio te exige un poquito más. Entonces sí cómodos, pero se dice a un extremo de que no lo puedas hacer. Porque te puedes lastimar. De que te duela, etc. Existen este tipo de mancuernas, pero si en su casa no tienen algo así, pueden, por ejemplo, las botellas vacías de agua, las de tres cuartos o medio litro, las pueden llenar de tierra, las pueden llenar de algún material para que esté como pesado y eso puede ser la simulación de unas mancuernas. Fíjate que es bien importante que mientras hacemos este ejercicio tengas una buena posición exacta. Exacto. Porque uno se lastima, ¿cierto? Te lastimas. Tienes que tener una ligera flexión. Y igual la apertura. Y una buena base de apoyo, ¿entiendes? Ok, ok. Entonces, y eso ya te da un buen soporte junto con el abdomen, como deseamos, para poder hacer el ejercicio. Ok, ¿y el brazo aquí va pegado? El brazo va pegado. Hay variantes, hay variantes de este mismo ejercicio. Hay variantes en que lo pueden hacer adelante, lo pueden hacer abierto. Digamos que lo original es los brazos naturales, así sueltos y ahí flexionas. Y sí, el rango de movimiento, o sea, todo lo que bajas y todo lo que extiendes tiene que ser amplio. No se vale hacer cortito. Nada más ahí cortitos. Exacto. Tiene que ser todo el rango. Mira, hazlo porque así podemos ver cómo el músculo, lo que decíamos, se estira y se contrae a los máximos. Y dime una cosa, ¿ahí por ejemplo la espalda va con la pompa hacia afuera o metiendo la cadera? Sacando un poquito la pompa. Sacando un poquito. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a sacar pompa, a fortalecer aquí y a tener la espalda recta. Otra cosa que es la respiración. Por ejemplo, la respiración es, aquí inhalo, me lleno de aire para que exhalar cuando haga el ejercicio. De estos dos movimientos, ¿cuál es, digamos, el más pesado? Pues el flexionar, o sea, el contraer. Y ahí tiene que estar lleno de oxígeno tu cuerpo. Entonces, aquí llenas de aire, inhalo y exhalas. Inhalo y exhalo. Ok, ¿cuántas repeticiones de estas, cuántas veces? Vamos a hacer este ejercicio, tres series de mínimo mínimo 15 repeticiones. ¿Tres series de 15 repeticiones? Es decir, total 45. Ok. Haces una vez 15, descansas unos cuantos segundos. ¿Cuánto es el descanso? Porque por lo regular, la verdad, soy de esas, que descansas y te pones sobre el celular, que ya comadreas con la otra, que ya, y te enfrías, ¿cierto? Es un descanso muy breve, de máximo unos 10 segundos. Ok, 10 segundos de descanso. Sí, máximo. Vamos ahora sí con el tríceps. Esto fue para el conejo. Para el conejo, exacto. Ahora vamos, ¿cómo le llamas? ¿El salero? Ah, para el sal, sí, para la prueba del salero, híjole, ahí sí se nota todo, caray. Ok, de eso vas a pegar tus mancuernas, si te fijas, estas tienen un lado que es plano. Ok. Pégalas, ahí sí junta los pies. Ajá, igual rodilla un poquito flexionado. Un poquito flexionado. Levantas aquí, va, y flexiona los codos. Ahora, la clave es que no se abran. Cierralos, exacto, casi, casi pegados a la cabeza. Y extiendo. Fíjate hasta dónde bajan, hasta acá, y extiendo. Flexiono y extiendo. Vamos a ver, exacto, lo más que puedas bajar las mancuernas hacia acá. ¿Para que toquen la espalda? No necesariamente, pero que se acerquen. Ok. Los codos, como te decía, pegados y extiende, extiende. Lo mismo, rango de movimiento completo, ahí está. Lo estás sintiendo aquí en la zona del tríceps. Se siente, se siente. Tres series de 15. Con un descanso. ¿Puedes alternar? Exacto. O sea, puedes hacer 15 y luego 15. 15 y regresas a esta. Puedes combinar dos ejercicios, a veces hasta tres. Hasta tres. O como te decía, puedes combinar un ejercicio de fuerza con uno cardio. ¿Cuál sería un cardio? Ok, haz de cuenta que ya, hicimos nuestras 15, lo dejamos y nos ponemos a dar saltos. Tocas el piso. Exacto, cuate. Una buena apertura de las piernas para tener una buena base y no las quemando las rodillas. Y siempre al caer, exacto, síguelo haciendo. Como amortiguando. Exacto, flexionando las rodillas. Las piernas sueltas para que el impacto de los pies al caer en el piso, esa fuerza de impacto no nos dañe las articulaciones. O sea, y levantas y haces punta y luego... Exacto. Ajá. Así y flexiones. Ok. Hay gente que salta muy duro. Y te lastima las rodillas. Eso te lastima las rodillas, los tobillos, todas las articulaciones, cadera, tobillos. En cambio, si todo el tiempo tienes esta flexión, sobre todo en el impacto, amortiguas el golpe y no te lastimas. Perfecto. Entonces haría unas 15, 15 saltitos y regreso. Y regresas ahora a este. A este podría ser. Ok. Y otra vez, así cuatro veces. Cuatro veces. Ok. Después, hacemos otro de bíceps. Ajá. ¿Te parece? Ajá. Este lo vamos a hacer a un brazo. Ok. Igual, separa, recarga su mano izquierda aquí, extiende brazo derecho, el codo, palma de la mano hacia arriba. Primero voy a verlo. Ajá. Palma de la mano hacia arriba. Sí, hacia arriba. El codo que no se baje. Aquí ya le estás metiendo un poquito de hombro. Ok. ¿Por qué? Porque el hombro es el que sostiene que tu brazo no se baje. Ajá. Entonces lo sostienes y flexiona. Así como estuvieras enseñando al conejo, extiendes y flexionas. Las armas, las armas, eh. ¿Dónde está el show? ¿Dónde está el show? El gun show. El chiste es que aguantes los 15 sin bajar. Vale. Ok, vamos. Muy importante. Quiero verte, a ver si es cierto. Súper conejo, va. Eso. Extiendo y flexiona. No, sí está duro, eh. Extiendo y flexiona. Es importante que encontramos como el peso con el que vamos a poder hacerlo. No nos queramos sentar, sentir César Riveros, no. Hay que encontrar el peso con lo que estemos cómodos. O sea, cómodos y un poquito más. Exacto, lo que te decía. Algo cómodo, un poquito más. Ajá. ¿Te parece? El chiste es que tú lo sientas. Sí. Y obviamente con el tiempo, conforme esto lo vayas haciendo, más veces vas a poder aguantar más peso. 15, igual. 15, lo mismo. Después descansas 10, 15 segundos o hacemos otro, ahorita lo hacemos o hacemos algo cardio. Y luego el otro lado. Y luego el otro lado. Exacto. El codo que no se baje. Imagínate que estás aquí recargada en una superficie. Te voy a soltar y no se tiene que ir para abajo. Ok. Ahí mantén. Bien, vamos a esta posición que se llama flexión de cadera. Igual, pompa hacia afuera. Pompa hacia afuera. Mira, si quieres yo lo hago. ¿Me observas? Saco la pompa. Ya desde aquí estoy preparando mi espalda para que no se encorve. Saco de ojo, chicas. Meto el abdomen. Ajá. Y aquí. Si tú me ves de perfil, mi espalda está completamente plana, como si fuera una mesa. ¿Me entiendes? No hago esto. Yo entiendo que hay personas que se les dificulta mantener esta posición por dolor, por acortamiento, por falta de fuerza. Pero traten de mantenerlo así. Saco pompa, flexiono un poquito las rodillas. ¿Ok? Esto se llama flexión de cadera. Vamos a subir los codos. Pegaditos. Pegaditos, exacto. Y extiendo. Flexiono y extiendo. Manteniendo los codos bien arriba. Pues esto está bueno para la prueba de salero. En serio, ¿eh? Para el murciélago. Ahí está. El chiste es que estos codos no se bajen. Los mantengo aquí arriba y aquí estamos trabajando el músculo tríceps, que es el que tenemos aquí, el famoso salero. Es bíceps acá, tríceps acá. Y esa es la posición idónea para hacer, esta se llama también patada. Ajá. Aunque es con el brazo, se le conoce como patada para tríceps. Y entonces es igual, 15, 3 repeticiones. Exacto. Después vamos a hacer un cardio y ahorita si quieres combinamos todos, ¿ok? Me voy a poner adelante y por atrás para no chocar. Separas aquí, ¿ok? Ajá. Juntas y tocas el piso. Ok. Es brincar de un lado al otro. Son ejercicios que se pueden hacer en casa. En donde sea. En donde sea. Que son trabajo cardiovascular. Cada quien puede aumentarle la velocidad. Fíjense. Puedo aumentarlo a esta velocidad o puedo hacerlo lento. Por ejemplo, si alguien tiene problemas en las rodillas, Geraldine, lo que recomiendo es hacerlo muy despacio. Ok, claro. Porque este pequeño brinco sí implica un poquito de impacto en rodillas. Vamos a combinar, para repasar, vamos a combinar los ejercicios. ¿De acuerdas? Empezamos con cul de bíceps. Acuérdense, extiendo, flexiono, buen rango de movimiento, el apoyo con las rodillas, las piernas abiertas, ¿ok? Después, las dejo, aquí mismo, ¿va? Ranitas. Ranitas, eso. Arriba. 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 Ahí está. Otros 15, 20 segundos. Ok. Y regreso. Junto piernas, tomo mancuernas, arriba. Flexiono y extiendo. Flexiono y extiendo. Eso. Ahí está. Después, nos vamos otra vez a bíceps. Ok, sí, claro. Ok, sí, claro. El codo a la altura del hombro, que no se baje. 15 repeticiones. Hago el otro lado, brazo izquierdo. Ahí está. Que no se baje. Ahora te dejo aquí adelante. Ahora vamos con este. Suelto las mancuernas y vamos. Una mano al piso y cambie. Eso, ahí está. Tu brazo de atrás, extiéndelo. Esto es parte del ejercicio. Ahí está. Ah, eso, ah. Eso, ahí está. Comprima el abdomen. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Tomo mancuernas y se acuerdan. Flexión de cadera. Codos arriba. Y extiendo. No se olviden de respirar. Exacto. ¿Qué tal? Ahí está. Hago mis 15. A mí la verdad, digo, yo soy como chiquita y todo, pero me gusta un cuerpo marcado. O sea, marcado poquito femenino en mi caso me gusta mucho. Entonces, para eso que hay que hacer más repeticiones y no tanto, tanto peso, ¿cierto? Así es, pero no tampoco demasiadas repeticiones. Unas 15, 20. Ok. Ok. Para hacer este siguiente ejercicio para tríceps, les recomiendo pues una, una silla, un sillón, algo estable. Una silla si está demasiado ligera, pues se nos puede voltear y nos golpeamos. Tal vez la orilla de una cama. Ok. Lo ideal sería unos cubos, pero bueno, no todo el mundo tiene en su casa un cubo o un banco de estos. La idea es... Oh, sí, una silla, ¿no? O sea, si está la silla, sí te puede recargar en la silla. No, porque va a ser la silla de atrás. Es recargarse aquí. Ah, ya, ya, ya. Aquí. Obviamente tiene que quedar despejado la zona de glúteos para que puedas flexionar los codos y levantarte. Ok. Flexiono y me levanto. Vamos a ver. ¿Es aquí o acá? Primero alto así, con los pies. Exacto. Hay muchas variantes. ¿Qué tanto? Ahí. Ahí. Igual, tienes que sentirlo aquí. Sí. ¿Más cerradito o está bien ahí? Ahí. Digamos que al ancho de tus hombros. Si quieres que se vea por acá. Las manos al ancho de los hombros. Ahí está. Y bajas todo lo necesario. Sí lo sientes, ¿no? Sí, cañón. Y los tríceps. Ya ni puedo hablar. Bien. Bien, siéntate, descansa. Lo que decía es que si esto lo hacemos en una silla, como la presión está hasta acá, la silla se puede voltear. Entonces tiene que ser algo que nos aguante, algo estable, algo bastante sólido. Lo que decías de la orilla de la cama, es buena idea. Es buena idea. Esto es importante que vean qué le funciona a cada uno también, ¿no? Exacto. Y que vean también sus límites y que sobre todo vayan poco a poco más allá de los propios límites que nosotros mismos nos ponemos, la verdad. Yo lo que digo es que vayan poco a poco, que empiecen con lo básico, con lo más sencillo. Afortunadamente el cuerpo humano se adapta al cierto número de días, haciendo esto periódicamente a las dos semanas. Depende, varía mucho, dos, tres, cuatro semanas. Esto va a decir, ay, qué fácil. Claro, entonces ya pasas al siguiente nivel. Pasas al siguiente, ya levanto la pierna o ya le pongo peso o hago más o puedes hacer. El chiste es ir incrementando porque rápidamente el cuerpo se va a adaptar y después pues ya va a decir, bueno, ¿qué sigue? Ya puedo hacer esto, ¿con qué continuamos? Cesar, me hiciste sudar, cariño. De eso se trataba. No, claro, no, aparte estoy con muchísima energía. Cesar, muchísimas gracias. De verdad que estos ejercicios son, la verdad es que son sencillos, los puedes hacer en cualquier lugar, pero son sumamente efectivos y lo importante en todo esto en el ejercicio es la constancia y la actitud y las ganas que uno le echa, ¿no? Totalmente y algo también bien importante que a veces no le damos tanta importancia es la nutrición. Sí, permíteme que insista, pero el 50% del éxito sí es el ejercicio, el esfuerzo, pero la nutrición para tener resultados es bien importante. Es muy difícil, muy diferente alimentarse a nutrirse. Muchas gracias, gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias por todo, gracias por compartir con nosotros. Y bueno, aquí les voy a dejar todas las redes sociales de Cesar para que lo sigan. Ya saben, ya saben, si les gustó el video, por favor, denle like, compartan y suscríbanse. Y actívense. Les mandamos un beso enorme, los quiero mucho, mucho, mucho.